No, porque tus errores me tienen cansado porque nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado un poco de ti. No, porque ya en tus besos no encuentro dulzura porque tus reproches me dan amargura porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia guiado que desees del amor de ayer. Y no, aunque me juraras que mucho has cambiado para mí lo nuestro ya está terminado no me pidas nunca que vuelva jamás te digo que no porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia guiado que de esencia ni del amor de ayer. y no, aunque me juraras que mucho has cambiado para mí lo nuestro ya está terminado no me pidas nunca que vuelva que vuelva jamás no me pidas nunca no muro